Hola amigos, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo colocar una cremallera en la polera acompáñame viendo este vídeo y te muestro cómo hacerlo, entonces comencemos lo primero que vamos a hacer es igualar el parte delantero donde vamos a colocar cremallera ahí está, sacamos el medio del delantero ahora vamos a marcar con una tiza y luego vamos a cortar, pero antes de cortar vamos a descoser desde el medio del frente a 10 centímetros por lado, voy a descoser con este piquetero listo, por donde que marcamos al inicio vamos a marcar con una línea recta por ahí vamos a cortar ahora pasemos a la máquina, ahora ya estamos en máquina recta ahora vamos a sujetar con alfiler nuestro cierre entonces así vamos a coser o sea que este es el revés hacia arriba entonces ahí voy a fijar con alfiler y otro voy a poner acá y ahora vamos a coser empezando desde acá voy a utilizar esta prensatela de pegar cierre hay otro tip también que quiero darles para pegar cierre para que no salga ese ondeado van a aflojar este primero aflojan el parte de abajo este como anillo no sé cómo se llamará y después lo aflojan de acá tienen que soltar lo más que puedan que no les salga el ondeado ahora ajustamos si no lo aflojan esto el cierre les va a salir ondeado ahora vamos a empezar a coser de esta punta solamente voy a marcar acá la altura de la pretina para que me salga en la misma dirección acá arriba voy a marcar al final del cierre este para que me quede igual hasta ahí voy a coser igual manera voy a poner mi alfiler ahí pongo mi alfiler entonces cosemos ahora vamos a comprobar cómo nos quedó no hay nada de ondeado entonces así tiene que salir parejito vamos a mochar este exceso de cierre más o menos 2 centímetros por acá voy a mochar el otro lado también de la misma dirección ahora voy a marcar un centímetro de este borde para la costura un centímetro acá también un centímetro ahora que hemos marcado este un centímetro por cada lado el cierre hemos cosido hasta arriba vamos a descoser ese un centímetro porque vamos a coser este capucha hasta ahí de los dos lados vamos a descoser ese un centímetro que hemos marcado ahí nomás ahora vamos a coser este capucha esta capucha esta punta tiene que llegar a este borde no no hasta acá no tienen que coser hasta este borde sino hasta este filo nada más no sé así así nada más así pueden doblar este cierre así de esta manera pueden ponerle un alfiler ahí así ahora vamos a coser de esta manera hasta ahí nada más nuestra aguja tiene que caer en este filo bien pegadito acá al cierre entonces voy a pegar así lo comodo así bien pegadito acá si pueden hacer atraque así tiene que quedar la vez porque al final vamos a poner acá una cinta para darle un bonito acabado y el otro lado también vamos a hacer la misma manera y voy a sujetar con un alfiler ahí está entonces mi aguja tiene que pasar por acá bien pegadito al cierre no dejen mucho espacio sino el cierre va a quedar muy abajo despacio y ya voy a hacer atraque y empalmo de donde quede escocí ahora vamos a retirar los dientes del cierre voy a retirar de esta manera suficiente así igualito vamos a retirar del otro lado también ahora en el overlock lo vamos a remallar este pedazo que hemos descocido los dos lados si no tienen overlock pueden hacerlo también con máquina familiar con zig zag pueden hacerlo lo pongo de esta manera igual manera el otro lado bueno a continuación vamos a hacer muy importante esta punta del cierre vamos a doblar así miren lo doblo primero hacia abajo aplasto acá y es de nuevo lo doblo hacia arriba así y acá voy a fijar ahí nomás acá voy a fijar porque acá vamos a poner una cinta si tienen cinta del mismo color de la tela que están trabajando buena hora si no no hay problema yo voy a poner esta cinta negra esta cinta negra vamos a poner para darle un mejor acabado a nuestro producto nuestra tela mira así así vamos a poner vamos a poner así y luego vamos a voltear así y así va a quedar y por parte interna se va a ver así bien bonito ve entonces esta cinta hay dos formas de poner puedes poner manualmente o sea que sin ningún tipo de accesorio así puedes coser o puedes coser con un embudo por ejemplo con este yo voy a poner con este por eso yo les muestro herramientas prensatelas nos facilitan ese trabajo y esta oportunidad voy a poner con este embudo entonces lo primero que voy a fijar es esta tela del cierre voy a fijar ahí está acá lo corto para que mi cinta pase parejito ahí está el otro lado también vamos a hacer igual manera a continuación vamos a poner nuestro accesorio para pasar cinta acá voy a poner primero voy a pasar mi cinta esta cinta es de ancho de dos centímetros entonces voy a poner de esta manera así sale ve un tornillo y en este orificio que trae todas las máquinas voy a poner voy a probar con una tela entonces voy a intentar poner en este canal el accesorio vamos a probar ahí está bien voy a pasar ahí de la siguiente manera acá saliendo de acá de la punta van a dejar un centímetro para voltear así mira ve mira que bonito ha quedado mira ve parejito entonces vamos a pasar el otro lado de la misma manera vamos a pasar acá acá también lo dejan un centímetro o un centímetro medio al final eso es para darle acabado así vamos a voltear así vamos a voltear hacia adentro y luego vamos a pespuntar así así va a quedar ahora voy a retirar ahora voy a retirar el accesorio para pespuntar ahora vamos a empezar pespuntar de este escote de donde quedes cosimos de ahí vamos vamos a pespuntar hacemos atraco también ahora acá vamos vamos a acomodar bien bonito como les dije esta costura hacia abajo así hacia abajo igual manera esto vamos a voltear así ahí cabe así con cuidado no más acá hay bulto hasta ahí ahora giro mi prensatela y voy a pespuntar todo el cierre ancho de prensatela igual manera como les enseñé en antes hacia adentro y lo vamos a esconder así mira ahí lo escondemos ahí lo vamos a pespuntar ahí hacemos atraque listo se dan cuenta que no se ve la cinta ve mira como nos queda por parte interna parejito bonito de igual manera vamos a pespuntar el otro lado este lo doblas así hacia adentro así y lo doblamos ve ya está y se esconde ve entonces pespuntamos ancho de la prensatela nada más tenemos que hacer atraque si no se va a descocer nuestra prenda ahora vamos a girar ahí hemos terminado ahora les presento como nos quedó bueno amigos hemos terminado poner la cremallera o el cierre como ustedes lo conocen a la polera mira nos ha quedado perfecto mira parte parte arriba nos ha quedado así también parejito ve parte interna les voy a enseñar como como queda así abren mira ese es mira el acabado ve esa es otra cosa mi amigo acá también ve así ustedes también pueden realizar cerramos y ahí está muchas gracias amigos por ver el video si te ha gustado este tutorial suscríbete y dale like coméntame que te pareció este tutorial genial